Yo soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale malo el estrigo Damn, ve lo que digo, yo soy un cuello atrevido Por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro Soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale malo el estrigo Ve lo que digo, yo soy un cuello atrevido Por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro Le pongo carácter, te reúno en el marker Yo hago que lloren, que salten A la parte y la parto en parte To' mis negros mejor que antes A to' tus negros le quedas grande Yo forteando por Alicante Dame un instante, bacho Yeah, flow de negro y couro en blanco Wey, camino con el flow intacto Ay, camino con el flow intacto En la boca llegan los barcos En la boca de la boca de la los parto Mucho rap perdido que se me come la movie sona toro de reparto Vos solo decime cuándo y cuánto, cuánto Vos decime cuánto Si una vez me caigo cuatro veces me levanto Ey yo, ey yo, no son pa' tanto Toda Argentina esperando contrapando Siento suave, nunca hablando Del barrio del tango Mamita me pego, ni pago, ni paro, ni espero Los pies solo grabo y me atrevo Si soy el vocero del ghetto Me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo Wow Ve lo que digo Yo soy un coche atrevido Ma'y Por el bajo haciendo el riddle Nino Ah, vimo Oh, por el bajo haciendo el riddle El barrio no quiere más Flow, 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 flow Nier y tu blog que me conoce, lo sé Tiro las guns aunque quemo en roches Citrueno gana, festeja las doce Yo soy del bajo, vos no sé Cuatro a uno Todos los kioskos closen Cuatro iguales Fumo de mi mierda y ah, ah Bullshit La mierda que diseña palo me muevo por kilos Me muevo por kilos Me traje tranquilo Me traje de viaje mi estilo Si no te contesto que estaba dormido Tengo más piquete que Estados Unidos Los que te dan miedo caminan conmigo Ey tu shorty me dijo que ahora estás arrepentido Que eras muy normal, muy aburrido La ataja la boca y se quedó conmigo Quedo enamorada de un guacho atrevido Yo atrevido Pedro cuenta el efectivo Traje el Morphe pa' mis tics Yo atrevido Cannabis para mis panas y cada pista la avisa pa' tu saga de kit Que soy el vocero del ghetto Me voy por el estudio y no me sale mal un estribo Si ve lo que digo yo soy un cuacho atrevido Por el bajo haciendo ridos Papi ni nos vimos Por el bajo haciendo ridos El barrio no quiere más tiro Soy el vocero del ghetto Me voy pa' el estudio y no me sale mal un estribo Ve lo que digo yo soy un guacho atrevido Por el bajo haciendo ridos Ni nos vimos Por el bajo haciendo ridos El barrio no quiere más tiro You know Uno Sueño Vendrá de un sueño と pelo duplicate ¿No? Pues Dos